Dicen que soy de los más marihuanos, que si soy de Fred no soy un firme soldado Las enemigas háganse pa' un lado, que este pinche loco sea descontrolado Sacan el gallo, por donde paso, respeto pa'l barrio, el cuello plaqueado Ya no me importa ser señalado, trabajo derecho, viento apiñado Sueños perdidos, estudios truncados, mis camaradas se están caguameando Y adhiero un pitazota, caliente el barrio, soy el sirena, todos clavados Pura firmeza, va de receta, pura cajeta, fredos, gangas y perras Póngase al tiro, se convierte en presa Soy de los frenos y no lo puedo negar Soy calleheroy, creo que soy titular Yo ya no escucho los sonidos, yo los miro y los vuelo Traigo viaje eterno, pásame la pluma y el cuaderno Hace mucho tiempo que se me quito los tiernos Ya bien locote yo me infierno, fui forjado en los frenos Y no le tengo amor al dinero Bienvenidos al infierno, aquí es un pinche gastadero A veces me revuelco en mi pinche cagadero Soy buen gallo, canto en cualquier pinche gallinero Dijo el temor quien dijo miedo, el valiente dura hasta que el cobarde quiere Listo pa' la muerte, soy clandestino y no creo en la suerte Sé lo que piensa tu mente Fuerte, vivo la vida fuerte Fuerte, vivo la vida fuerte Lo único seguro en esta vida es la muerte Yubo, loco, pasa un baisa Este es el sonido más real para la raza Marihuanos, marihuanas Siguen en la esquina siempre listos pa' la tranza Le sigo firme con los que me junto Más marihuanos que tú y dos, tres putos De madrugada dicen que parezco brujo Listo pa' la pelea, sabe que yo no me asusto Si soy callejero, pandillero y es mi gusto Víbora, águila, con quien chingados se juntan Esto es la vida real, loco, usted no se confunda Muchos hacen bola y luego se asustan Si truena la fusca Somos pocos locos, pregúntale al que quieras Yo soy ocho en fresno, lojera y calaveras Vivo lo que yo le digo, sigo de loquito Arracho y adicto, el estilo fino pa' puro bandido Que siguen las calles Ocho, dos, uno, penones, carayas de amadre Ocho, dos, uno, penones, carayas de amadre Carayas de amadre Ocho, dos, uno, penones, carayas de amadre